Tremendo regañadón recibió Laida Sansores y es que el presidente Andrés Manuel reprobó el actuar de la fiscalía del estado de Campeche en el cateo a la casa de Alito Moreno y es que varias imágenes se están filtrando en las redes sociales, lo que nadie esperaba fue la respuesta del presidente Andrés Manuel y es que aunque no es tanto de su devoción a Alito Moreno se deben de cuidar las formas porque este tipo de videos lo único que generan es golpeteos a la cuarta transformación y le da herramientas a la oposición para seguir haciendo de las suyas en perjuicio de las y los mexicanos, una respuesta que realmente nos sorprendió, pero aquí veremos todos los inconvenientes y es que también se habla que Alito Moreno ya se fue del país, se está uniendo con Ricky Ricky Canallín y es que no se quieren enfrentar a la justicia a pesar de que están más torcidos que un cheto, pero que es lo que está sucediendo en Campeche y que dijo el presidente Andrés Manuel, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, el día de ayer las imágenes que tenemos en pantalla sorprendieron a propios y extraños, el cateo a la casa de Alito Moreno y es que el dirigente nacional del PRI está siendo acusado de cometer varios delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito y es que vean nomás la entrada de este inmueble, parece un hotel de 5 estrellas, sin embargo nadie estaba preparado para los videos que vendrían después y es que también se filtraron varias imágenes del interior de la casa de Alito Moreno y nos demostraron el lujo con el que vive este corruptazo y mezquino. El baño fue lo que más vio de que hablar y es que vean ustedes el lujo que maneja Alito Moreno, una casa digna de un magnate de Bill Gates o hasta el mismo fundador y dueño de Facebook. La verdad que Alito Moreno se pasa de rosca y aquí es donde nos damos cuenta pues como estos PRIistas, como estos exgobernadores y también funcionarios públicos pues utilizan estos cargos para hacerse de riqueza, hacerse de billetes y es que este inmueble no es el único que tiene Alito Moreno, sino que se ha demostrado que él forma parte de una red de triangulación en la que su familia también está involucrada con inmuebles del mismo lujo que el que tenemos en pantalla. Vean nomás ustedes este baño, ni siquiera en un hotel de cinco estrellas podemos ver lo que estamos observando en la casa de Alito Moreno, hubo mucha especulación y es que como ustedes ven en este caso, en estas imágenes, la misma madera es carísima porque es caoba de las maderas más finas que se pueden conseguir y vemos que el baño pues es mármol y todos sabemos que el mármol es carísimo. Aquí estamos hablando de millones y millones de pesos, no solamente en la construcción y el terreno, sino también ya en los acabados de este hogar. Sin embargo, Alito Moreno se envalentonó y dio a conocer a través de un comunicado y una rueda de prensa que todo esto se trataba de un show mediático y se quiso lavar las manos como Poncio Pilatos diciendo que la casa que se muestra en estas imágenes del cateo de su hogar pues no corresponden a su casa, sino que es la casa del vecino. Imagínense ustedes la tontería que está diciendo Alito Moreno, pero escuchemos qué dijo sobre este show mediático que se está montando por parte del gobierno de Campeche. Veamos el video. Acreditado siempre lo he dicho, está en mis declaraciones públicas, en mis declaraciones patrimoniales que hemos cumplido a cabalidad y lo que hicieron fue un show mediático. Si tenían una orden de cateo, ahí estaban los abogados esperándolos, los esperaron, los recibieron, porque como saben aquí todo se sabe y sabíamos que iban a querer montar un show mediático, se les recibió y entraron a otro predio que no es ese predio y como un show, pues agarraron un ariete ahí, tumbaron la puerta y de veras tienen que ver lo que declaró el fiscal, que estaban viendo que de qué material se construyó la casa, hágame el favor, una broma. Acreditado siempre lo he dicho, está en mis declaraciones públicas, en mis declaraciones... Pues ahí está familia lo que dijo Alito Moreno y obviamente sus palabras pues generaron mucho ruido, hubo personas que lo estuvieron apoyando en este caso después de que se dan a conocer estos videos, pero ojo aquí familia, Alito Moreno también ya anunció que se iba del país y es que según él estará de gira internacional denunciando a López Obrador y a la 4T en diferentes organismos, entre ellos la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo, bueno como siempre buscando el intervencionismo extranjero. Sin embargo pues resulta algo sospechoso que exactamente en este momento donde ya la justicia le cayó, donde obviamente la fiscalía del estado de Campeche encontró pruebas dentro de su casa, pues decida irse de México. Ya parece estrategia de Ricky Rikín Canayín y es que también se dijo perseguido político y que Morena lo quiere tumbar, que porque él está llevando en los hombros a la alianza va por México, que él representa el liderazgo que está luchando en contra de la dictadura, puras falacias, puras mentiras que ya conocemos de Alito Moreno y aquí mucha gente ya lo está comparando con Ricky Rikín Canayín. A la mera y en una de esas aparecen en un video conjunto porque ya Alito Moreno se va a dedicar a realizar videos a las afueras de nuestra nación. Sin embargo lo que nadie esperaba fue la regañada que el día de hoy el presidente Andrés Manuel le puso a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores y a la fiscalía del estado, a la fiscalía general de este estado. Y es que en palabras del presidente Andrés Manuel fue algo indigno lo que sucedió en el cateo de la casa de Alito Moreno y lo dijo más bien por el tema de las filtraciones de las imágenes de la casa de Alito. Y es que el presidente, pues aunque no es tanto de su devoción Alito Moreno, pues sí está cuidando las formas. Y es que este tipo de videos y de filtraciones lo único que hacen es darle herramientas a la oposición para golpetear a la 4T. Yo en este caso también voy a decir me da mucho gusto ver las imágenes porque se está haciendo justicia y sobre todo se está exhibiendo a un personaje corrupto como Alito Moreno con filtraciones, con videos y hoy lo que se debe hacer es que la justicia haga su trabajo, que la fiscalía tenga todos los elementos para tronarse a este personaje y que no solamente quede en un linchamiento mediático. Pero escuchemos que fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel pidiendo que se cuiden las formas en este caso. Veamos el video. Ya terminamos porque ¿saben qué cosa? Faltan dos cuestiones. Una, quiero expresar mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche. Hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI. Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento porque es indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas. Tengo dos cosas bien presentes. Cuando Televisa entró por gestiones ante el gobierno de Estados Unidos con cámaras y un reportero famoso mostró de cómo vivía y se hizo todo un espectáculo. Y recientemente lo lo que le hicieron lo que le hicieron a Evo. Que igual entraron a su domicilio y grabaron todo para degradarlo. Además con pintas racistas. No estoy de acuerdo con eso. Se debió haber hecho el acto judicial sin la propaganda. Entonces eso que quede constancia. No estoy defendiendo al señor. Estoy diciendo que esos procedimientos no deben de prevalecer en un país democrático y respeto y respetuoso de las libertades. Y lo segundo, le quiero decir. Pues ahí está familia lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y como vemos, pues el presidente más bien defiende las formas para que no les vengan a decir o a engañar en este caso, como ya es costumbre por parte de los opositores, o que tergiversen lo que dijo el presidente Andrés Manuel es cuidar las formas, pero que se siga haciendo justicia. Y que Alito Moreno, pues ya lo sabemos, más tarde que temprano estará en prisión por todo el daño que le hizo al pueblo de México. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.